Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Arancilla, arroba cóctel social, y quiero mostrarles mi coctel guía en tiempos de pandemia. Lo invito a conocer el rey Chicharro. Mira, lo más importante, esto es un laboratorio, entonces hay muchas cosas que estamos trabajando para poder crear algo. Hay algunas cosas que nos inspiran, hay algunas cosas que le están maceradas. Vamos a hacer el primer cóctel y vamos llevando estos frascos. Ven acá. Vamos a poner el otro acá adentro. Más plazo. Vamos a agarrar un poquito este frasco. Lo vamos a poner arriba. Esto es la inspiración. Y por último vamos a poner este. Ahora estamos listos para primero conocer este primer cóctel. ¿Cuál es este primer cóctel? Bueno, se llama el Poncho y tu madre. Tengo un nombre muy lúdico. La inspiración de mis cócteles están hechos de tiempos de pandemia, de crisis, donde la gente no se junta, no se reúne. Entonces desde principios a fin, el rey Chicharra está buscando llegar a los amigos, llegar a los grupos de interés y que sean nombre lúdico, cóctelería lúdica y muy fácil de hacer. El problema está en que yo como bartender para lograr hacer eso, tengo que también trabajar la mezcla. que es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste esta mezcla? La mezcla consiste en tres cosas. Primero, el Poncho y tu madre, que es un pisco punch, como este. Acá se está macerando. Voy a sacar este. Y voy a mostrar cómo queda. Este es el resultado. Acá se está macerando. Acá ya está filtrado y es el resultado. ¿Qué producto es? ¿Qué pisco hay adentro? No era así de amarillito. Era este producto. Me gusta mucho. Acto del Carmen transparente. Es un pisco 100% base de moscatel, pero no tiene guarda. Entonces es muy frutoso y me encanta. ¿Qué más tienes acá adentro? Tienes la piña, ¿cierto? Y le daremos un poquito de canela y especias. Entonces, juntamos esto, lo ponemos acá y termina siendo esto. ¿Qué es esto? Es el pisco punch. Exquisito. Si sintieran el aroma, se siente la maceración de la piña, la canela con un pisco muy frutuoso, muy intenso. Esta es la primera parte del cóctel. La segunda parte de este cóctel muy entretenido y que tiene un nombre que ya saben, ponche tu madre, es este frasquito que está acá, que es otra maceración. Es un licor. Un licor que la gente lo conoce como triple sec, pero no solamente tiene triple sec. Acá le pusimos hojitas de cedrón fresco y le pusimos las cáscaras de limón que sabemos que se pueden sacar de un limón fresco. Bueno, esto macerado con el triple sec nos hace un licor mucho más elegante que el triple sec. Es ideal para lo que estamos buscando en nuestro cóctel. Vamos a conocer el tercer punto de este cóctel. El tercer elemento de este cóctel está acá. Esto es un ciro. Y ya lo tengo trabajado. Y no es un ciro cualquiera. Ustedes pensarán, ¿qué es un ciro? Bueno, es azúcar con agua diluida. Pero lo rico de este azúcar es que no solamente tiene azúcar y agua. También está cocinada con cilantro y cascaritas de cítrico. Como llevan todo el cóctel, lleva cascaritas de cítrico que es para acentuar ese sabor elegante que tiene la ciencia. Con este azúcar, más el licor, más el pisco punch, vamos a mezclar este querido cóctel. En honor a un ponche hecho para mi madre. ¿Por qué? Porque a mi madre le gusta mucho el pisco punch. Desde que conocí el pisco punch le he dado a conocer recetas. Y además, porque queremos que sea sabroso, ligero. Entonces, primero retomando las tres bebidas que trabajamos. La primera bebida es esta. Es un pisco, de donde sea, macerado, con piña, con canela y con algunos también anís estrella. Algunos trozos de anís estrella dentro, ¿ya? Con eso, infusionamos, lo dejamos más de una semana, lo filtramos y nos va a quedar un pisco así, ¿ya? Esta es nuestra base de pisco punch, ¿ya? Y yo la embotellé en esta botellita y va a ser nuestro pisco, ¿ya? Después, tenemos la segunda botellita, que es un poquito más oscura, que es la maceración de triple C, más cáscara de limón, hojitas de limón y cedrón, ¿ya? ¿Por qué maceramos el triple C? Porque es un licor muy dulce, ¿ya? Y le falta más acidez y le estamos poniendo acidez y frescura también. Y lo tenemos en esta botellita. Y mi tercera botellita es el azúcar, ¿ya? Que está acá en esta botellita, que es mi azúcar cocinada, con cilantro y cáscara de limón, para que también le dé una acidez. Ahora, vamos a hacer la receta de este conche de tu madre que les va a gustar tanto a ustedes. Vamos a trabajar con una coctelera para poder hacer un conche para ustedes. Este cóctel, yo lo estoy criando y lo estoy trabajando todo junto en partidas de 50 litros para que sea homogéneo, para que ustedes sepan. El primer elemento que le vamos a agregar a este pisco punch es el pisco macerado con piña, canela, 60 cc. Le vamos a agregar el licor, 20 cc. Y le vamos a agregar 20 cc del azúcar, el ciro simple con cilantro y cáscara de limón. Entonces, tenemos 60 cc o ml de la maceración del pisco punch. Tenemos 20 ml del licor de tip tc macerado. Y tenemos 20 ml del ciro simple. Lo quitamos. Y ya está listo. Lo vamos a servir en este pequeño vaso, con un yerito. Y es un cóctel licoroso, no necesita tener espuma ni nada. A mí me gusta ponerle una cáscara de cítricos. Perfumarlo y dejarlo ahí. Esto es un cóctel simple que les puede llegar a su casa con mucho cariño de arroba cóctel social. Salud! Y ya está listo. Y ya está listo.